Música 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 que apretarme, yo siempre sin tulor, y tú tienes labrones, hasta en tu habitación, si tienes dos riñones, tú como gobernante, devuelve los millones, que ropa, del pueblo, tanto mancante. ¡Gracias! 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 Los sujetadores tiesos, me la dejan muy graciosa, porque le suben los precios, y a mí me sube otra cosa, ahora van a sacar un gran invento en ley, los calzoncillos frac, para que se note todo el paquete. El escadero, al ritmo de este estribillo, hoy pregona por Tandillo, niña con franquilada, el escadero, te dedica a esta coprilla, echa para disipillar este carnaval. El escadero, al ritmo de este estribillo, ya Domingo Rubí, es cabeza de vida, no sé qué pasará aquí, con este socialista. Dicen que tiene un equipo, pa' ganar las elecciones, y qué piensa dar el pivo, sin gastar tantos millones. Si lo que es escobar, pasa de los capullos, que deje de engordar, que ya no puede verse ni el suyo. El escadero, al ritmo de este estribillo, hoy pregona por Tandillo, niña con franquilada, el escadero, te dedica a esta coprilla, echa para disipillar este carnaval. Pueblo, 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 barrio, barrio, amigo fiel del camino, viejo por los calentarios, Siempre buscando el destino, siempre buscando el destino, la calle fue el escenario. Dejenme contarle, hoy la propia guía, de un hombre sencillo, al que revesengo. Dejenme quitarle, que su mercancía, quita a todo un pueblo y perfuma su aliento. E encarnó este pivo, de arraigo profundo, casi legendario, por culpa del tiempo. Saber, con el amanecer, le hace bien su papel, como gregonero. Usar, una conversación, arte del vendedor, demuestra sabero. Llega, el anochecer, y en la tasca comenta con los amigos, si el día le ha ido bien. Y mañana, mañana, de nuevo a buscar la vía, y que no me falte nunca, este burro de compañía. Y en la plaza, y en la plaza, un fregón es suficiente, cantado con sentimiento, hace que lo escuche la gente. Niña, aquí está el cabrón, que a la calle siempre sale, y por muy poco dinero, hoy le vendo a usted sus cales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!